La Delegación de Cultura, con la participación de la Escuela de Cine Enfoca, ha convocado la cuarta edición del concurso Corto Joven, con el que se pretende fomentar la creación audiovisual entre los estudiantes de secundaria, bachillerato y ciclos formativos de toda Andalucía. Podrán participar jóvenes de entre 12 y 18 años residentes en Andalucía, tanto de forma individual como en grupo o entidad. Se podrán presentar un máximo de tres cortometrajes por participante o grupo y la única categoría admitida es ficción. El plazo de presentación de trabajos finaliza el 20 de mayo. Los cortometrajes deberán haber sido grabados digitalmente con teléfono móvil, tablet o cámara de vídeo. La duración máxima será de 10 minutos, incluyendo créditos y agradecimientos. En cuanto a los premios, el primero será el trozos de cine, dotado con 300 euros, cabeza parlante con 200 euros y emoción con 100 euros. Además, se concederán tres menciones especiales, todas ellas dotadas de 50 euros en tarjeta de regalo y trofeo de enfoca. Las cantidades monetarias son en tarjeta de regalo y todos los premiados recibirán también un trofeo de enfoca.